limpia oídos limpia oídos limpia oídos y me vine a los amantes y sabal a vender mis famosos limpia oídos mire usted y viera como los vendían por montones acompáñenme a ver cómo me los compraba limpia oídos limpia oídos limpia oídos limpia oídos limpia oídos en oferta cuántos cuántos quiere señor baratos para limpia oídos limpia oídos baratos baratos mira cuánto limpia oídos baratos en oferta mire para que tenga higiene en el oído barato cuántos quiere limpia oídos baratos para que tenga higiene en el oído mire cuántos quiere señón baratos se los va a dar limpias upp close en oferta mire el oferta cuántos quieren baratos para tener que baratos mire baratos mire baratos mire para tener higiene en el oído cuántos quiere baratos en oferta mire para tener higiene para que no se le inchec azaca el oído en su justo lofacto no limpia oídos limpio limpia oídos limpia oídos en oferta para tener higiene en el oído baratos mire en oferta mire paquetes limpia oídos limpia oído mire para tener limpio la oreja cuánto se limpia oídos limpia oído mire para tener higiene del oído cuántos quieren aproveche miren oferta el día de en oferta cuántos quieres a 5 a 5 del día de hoy mire limpia oídos mire baratos Oídos, mire, baratos En oferta, mire, ¿cuántos quiere? ¿Cuántos quiere? Limpia oídos, mire, barato en oferta El que le vale 20 a 10 Para que se limpie el oído En oferta, mire Limpia oídos, limpia oídos, baratos, mire, en oferta En oferta, mire, el que le vale 20 a 10 A 10, mire, aproveche A 10, a 10 Limpia oídos, mire, baratos en oferta Para que se limpie el oído En oferta, el que le vale 20 El que le vale 20, mire, a 10 Aproveche No, pero es que para eso sirve para eso sirve, para limpiarse el oído para limpiarse el oído, barato en oferta aproveche, aproveche tres horas después limpia oídos, ¿cuántos? 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 en oferta no, pero esto está en esto está en oferta, ¿cuántos quieres? ¿esto se puede limpiar? bien, pero sirve para limpiar el oído la mira cada día más cerca de usted